¿Y qué sabes hacer? Yo sé cantar. ¿Habéis cantar una canción? Sí, esta canción se la dedico, como yo amo mucho a mi abuelita, esta canción se la voy a cantar a mi papá. El conocido cómico ambulante de la región San Martín, Jesús Casillo Jiménez, junto a su hijo, se encuentran graves internados en el Hospital Santa Gema en Yurimaguas. Luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito el pasado lunes, a la altura del kilómetro 95, sector Santo Tomás, en la carretera Tarapoto-Yurimaguas, sus amigos iniciaron una colecta para apoyarle económicamente, pues la salud del artista es delicada. Carlos Rivera Meléndez, integrante de la asociación Alegrando Corazones, señaló que al tener conocimiento que la familia del cómico necesita ayuda económica, pues el seguro no cobertura, el accidente, determinaron realizar la actividad. Bueno, lo que ha pasado con Jesús Jairo Jiménez ha sido un accidente automovilístico yendo a la ciudad de Yurimaguas. ¿Qué es lo que estaba programado para este cómico? ¿Qué es lo que estaba yendo a hacer en Yurimaguas? Se estaba yendo a hacer un show y bueno, lamentablemente sucedió el accidente. ¿Solo él ha sufrido el accidente o otras personas más le acompañaban? Él y sus acompañantes, que son su hijo y un amigo de él. Y lamentablemente están muy delicados de salud. ¿Quiénes están en grados de salud? ¿No solo el cómico o también...? Los tres, sus tres, los que iban, los acompañantes. ¿A bordo de qué? A bordo de un tricic, diría de un motocar. ¿Su motocar propio? Su motocar propio. ¿Y él qué iba a hacer en Yurimaguas? Un show, un show artístico. ¿Ya? Al momento del accidente, ¿qué saben de ellos ustedes? Nosotros nos enteramos por sus amigos. Nosotros nos enteramos por sus amigos eso del domingo y entre la madrugada del lunes. Nos enteramos primero por su amigo, uno de sus acompañantes del cómico, que siempre hacía y nos dijo que se exentó Biscochito, que esto y que lo otro. O sea, habían entrado también tarde y que no lo habían reconocido, ¿no? ¿En qué hospital se encuentran ahora? Ahorita se encuentran en el hospital de Yurimaguas. ¿Sabes de repente que te van a hacer un traslado a Tarapoto? Ya, el traslado va a ser imposible porque él ya no está radicando acá en Tarapoto. Ya no está radicando acá en Tarapoto, por eso sería imposible su traslado acá. Por eso nosotros, yo soy el líder de la Organización de Ayuda Humanitaria de Gran Corazones. Acá junto con mi compañera, que es una de las líderes también, hemos creado una agrupación para este tipo de situaciones. Una ayuda humanitaria a hacer llegar a las personas que más lo necesitan. ¿Cómo así están ustedes organizando este colegio? Bueno, primero, la Organización de Ayuda Humanitaria está para víveres, colectas, para las personas que necesiten. En esta ocasión, le tocó a un gran amigo mío, que se llama Jesús Jairo Castillo Jiménez, más que me convirtió en Piscochito. Y nosotros ya empezamos ya haciendo las colectas, como acá verán, acá hay la latita, nos identificamos ya. Ya empezamos haciendo las colectas y recaudamos los fondos al número de cuentas que ya hemos estado haciendo. Por su parte, Naika Luna García, integrante del Grupo de Jóvenes, indicó que las personas que deseen apoyar a esta causa pueden llamar al 949-9186-54. La Organización Humanitaria se llama Alegrando Corazones. Y a la iniciativa la tuvo mi compañero Carlos, junto a su familia. Es una familia muy unida, por supuesto. Y pues tuvo un buen corazón de tener esta iniciativa de hacer la ayuda humanitaria, ¿no? ¿Te estás colaborando? Claro, con víveres y dinero, por supuesto. Bueno, estamos empezando por esta causa, porque es algo nuevo. Y pues nos enteramos del accidente y quisimos empezar por eso, ¿no? ¿Ustedes también son parte de un grupo de artistas, cómicos, paliatos, algunos? No, en no. Bueno, no. Lo que sí, pues mi compañero es muy conocido, ¿no? Y pues puede, normal, pedir ayuda, ya sea a las empresas o diferentes personas. Ahora ustedes están pidiendo por uno de los fondos. Sí, así es, ya que la no 16 o muy viral, está por toda la vez, tanto en las redes sociales como en las noticias también, ¿no? ¿Qué necesita el dispositivo de la gente en la noticia? Bueno, lo que nosotros, lo que nos comentó, pues necesita dinero para los gastos médicos, ¿no? Que eso es lo que ahorita está, pues, está hasta los pisos, ¿no? Claro, como muy bien todos saben que él es un cómico, ¿no? Sale a las calles para, pues, traer siquiera una monedita para el pan de cada día, por decir. Las personas que desean apoyar, ¿cómo pueden hacer ellos? ¿A qué número pueden llamar, tal vez? A ver, en las redes sociales también está, varias personas lo han compartido. El número de teléfono para el que se pueden comunicar es 949-918-654. Claro, en la red social, ¿cómo los pueden ubicar? Alegrando Corazones. Ajá, así es. ¿Tienen alguna dirección también para que las personas puedan venir a colaborar? Sí, Giron, claro. La banda de Silcayo, Giron, La Unión. ¿Qué cuadra? 161, así es. 2 de febrero, ¿no? Claro, 2 de febrero. Finalmente, integrantes del colectivo Alegrando Corazones saldrá casa por casa con su latita en busca de ayuda económica. Alegrando Corazones saldrá casa por casa con su latita en busca de ayuda económica.